Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos cómo borrar las sugerencias en Messenger. Primero iremos a la aplicación. Como pueden ver, tengo una sugerencia. Es un anuncio, justo aquí. Ahora lo que haremos para borrarlo es ir a nuestro perfil en la parte superior izquierda. Ahora vamos a configuración de la cuenta. Cuando estemos aquí, vamos a bajar hasta donde dice Adds y vamos a pulsar ahí. Ahora lo que haremos es esconderlos. Así que solo pulsamos en Hide Adds y volveremos. Ahora solo entraremos en el anuncio. Iremos a los tres puntos en la parte superior derecha y pulsaremos en Ocultar anuncio. Pondremos alguna de estas opciones. Vamos a Listo y vamos a OK. Ahora ya no aparecerá esta sugerencia. Eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!